De las calles ha nacido un gallo mejor que Balboa, él viene pegando Como un ciclón de aguas calientes, él deja en el piso a su adversario Llega y causa terror como Jason, no hay quien los detenga pues él no trae frenos Su llave es metralla cuando él los percute, no hay quien los aguante porque saca luz En un barrio, barrio, donde se forjan los mejores gallos De las calles más placas de agüita es considerado el mejor del estado Lo ha retado, no han podido, los ha mandado al hospital heridos Quieres sentir su pegada, cae lejos de un uppercut ¿Quién es el más macho? Dice que cambiara el cinturón de manos y se fuera para aguas calientes Por final de knockout, alótenlo que da el nuevo campeón Juan Jesús Rivera la bomba El creador ataca con todo loco, un pie de puño bro Comprometido con todo el cálido provocador de dolor Para todo tipo de adversario La empresa listo para dar una grande pelea Cuando bestia se trata él no se sordea Sube el cabrilátero pa' que la gente vea Como el loco le dé con un derechazo se marea ¿Qué pasa? Un mundo devoto a su casta ¿Qué pasa? Como se aprende la raza en la casa de aguas calientes El vencedor del ring Aquí Rivera derribará cual no está Suena la campana y pum, golpe de un Peleador único como a su puño que es duro de piebra Tira granada para su cara y él aguanta para todo tu ligera Este formidable campeón Juan Jesús Rivera la bomba Se ha culminado de esta manera Hizo que cambiara el interés de manos y se fue en el agua caliente Un formidable knockout Agátenlo usted al nuevo campeón Juan Jesús Rivera Y vamos a un nuevo campeón mundial El mejor es, es, y es súper ligero del ghetto, my friend El que derriba cualquiera en el ring Come on Watch out Desde el centro de todo México se mueve igual de rápido Como lo hace el viento Sus envíos son como si fueran bombas, bombas Van a impactar la zona hepática C ¿Te sientes capaz de ser mejor que él? Súbete al ring a ver qué es lo que traes No creo que tú dures ni un round Porque quises darás a la lona Nokia 4 3 2 1 Fuera Y el campeón sigue siendo el boy Rivera ¡Vamos! 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 ¡Vamos!